Muy buenos días, seguidores de La Verdad es Hecha Noticia. Nos encontramos aquí en la RENIEC, donde vemos bastante gente formando dos colas acá. Una para retirar y otra para realizar el trámite documentario aquí en la RENIEC. Vemos que también están por acá haciendo su cola y por acá también hay policías, pero vemos que también nos está guardando el distanciamiento total. Vemos también acá a bebés, acá hacen mascarilla. Y ustedes pueden observar, amigos, cómo están aquí los ciudadanos para obtener su DNI. Bueno, y algunos por pérdida, otros también por de repente, por que van a sacar su documento de identidad nuevo. Vemos largas colas en esta parte, en la parte derecha. La RENIEC, así es, amigos. Vemos por acá. Están pegados. Miren ustedes cómo pueden ver. Por acá nos dicen del distanciamiento total. Bueno, estamos aquí en esta oportunidad viendo cómo están avanzando aquí en las colas. También ahí vemos que hay personas que están aquí en la puerta para que puedan entrar a recoger su documento o a realizar su trámite documentario. Y ahora, cuéntanos, ¿qué está pasando acá que no avanza la cola? Bueno, acá no, vamos a ver si... Una insatisfacción por parte de los ciudadanos. Ya no, ya, ya, ya. Con un letrero ahí, pero a las personas que no tienen chique, respirense, ya se ha ido a verte en la madrugada. Un poco para su chique. Respete. RENIEC, tiene 10 días, señora. Y todas las 10 días tienen que entrar por esto. Pero todos entran con chique. ¿Entonces qué es el resto de gente que no tiene chique por acá? Chique es para trámites. Tiene que ser. Tiene que ser. No hay chique, señora. bien estamos viendo una insatisfacción por parte de acá de los usuarios en los que vienen a recoger sus documentos en ahí y vamos a ver amigos buenos días que está pasando porque tanto reclamo acá en la reina de mi estimado porque la gente para que entienda se está explicando la señora que tiene el área de trámites y salieron a repartir sus tiques y las áreas lo que es asentar es sin tiques y para recogos es sin tiques eso es lo que está explicando las señoras son las que vienen a sentar esos sin tiques sin nada y para lo que recogos tampoco es sin tiques ahí se hay tres filas son rené tiene siete áreas y todas las siete áreas tienen que entrar por esta puerta lo que se le explica al ciudadano pero bueno en su molestia el ciudadano no quiere entender no es que sea se les dice pero en su molestia no quieren entenderlo se le está explicando igual los efectivos policiales escuchen los efectivos policiales también están orientando pero bueno el ciudadano en su molestia no quiere entender eso muy bien bueno así como por acá nos indican pues que van a sentar algunos niños por eso que se encuentran en esta fila pero yo me voy a poner un documento ahí que diga mayores de ocho meses porque dice los bebés pequeños no se les da pues no necesitan traerlos yo me he venido señores de Caracotillo y sin embargo me dice el señor de la reunión a las ocho de la mañana que mayores de ocho meses tienen que traerlos presenciales me he viajado a hacer un costillo traer a mi bebé que lo tengo por allá porque hay un montón de gente montonada de él le ponen un papel plomones tienen informar a la población ¿cuál está orientación? informar para que no haya este tipo de cosas a nosotros en esta pandemia no nos sobra el dinero para pagar carro, carrera y traer a la gente no ahora son bebés que están expuestos mi hijo no puedo usar el tuna un barbijo es un bebé de nueve meses bueno en estos momentos acá vemos a los que tienen ticket son los que van a hacer un trámite y según nos indica el vigilante y los que están acá en esta parte de esta fila son los que van a sentar a los niños y los que están por la parte de la pared son los que van a recoger su DNI y estas son las cosas que vienen pasando aquí en esta oportunidad aquí en la RENI nos encontramos ustedes pueden ver la insatisfacción y también no hay distanciamiento ustedes pueden ver aquí a estos niños expuestos acá un bebito sin mascarilla acá vemos cómo está la cola aquí en este lugar vemos los que están en la pared están dando una vuelta y acá la policía nacional también está apoyando aquí vemos cómo están los usuarios prácticamente de la RENI quienes van a sacar un documento de identidad otro en trámite para un documento quizá vencido otros se les han perdido y esa es la fila ustedes pueden ver miren ustedes pueden ver amigos en imágenes cómo hasta dónde va la fila y hasta inclusive miren ustedes pueden ver cómo están aquí amontonados y por el sol los mismos que se han optado por irse en la parte de la frente y por acá también vemos un urinario fíjense un urinario acá hasta un guate en la de aquí esta es también la cola donde vienen acá acá están tomando cervecitas por acá bueno, eso sí pues que así están las cosas aquí en la RENI de su llana señoras y señores ustedes pueden apreciar todo el congestionamiento de personas así es amigos bueno por acá estamos con todos ustedes amigos de la verdad es hecha noticia donde estamos en el mismo punto de la ciudad bueno, somos medios de comunicación cuéntenos amigos cuéntenos alguna insatisfacción para que lo vean que escuchen no, como se llama la fila está bien, ahí está el problema en la entrada el problema acá no hay problema acá no hay problema, ya está el problema en la entrada, ya está el problema en la entrada, ya está el problema bueno, acá nos dicen que en la entrada está el problema porque se origina eh... toda clase acá de acercamiento y no aguardan el distanciamiento como debería ser ustedes pueden observar amigos como están aquí en la RENI con niños eh... acá también hay millones que hacen sus ventas hay de todo acá en la RENI como indicaba pues según nos indica que hay una fila en la parte de en medio donde según indican van a sentar a los niños en la parte de acá de la pared en la parte izquierda están los que van a hacer su trámite documentario y en la parte derecha de la pared son los que van a recoger su DNI los que ya han hecho su trámite estamos dando a conocer aquí en la RENI todo lo que se viene originando a través pues de que están sacando su documento de identidad y más que todo también en las elecciones que se vienen y no quiere tener su documento de identidad aquí en esa mañana nos encontramos pues aquí en la RENI bueno entonces vamos a volver de otro punto después de haber estado acá he escuchado algunas insatisfacciones por parte de los usuarios de aquí en la RENI volvemos amigos de la verdad es hecha noticia directo en directo la verdad es hecha noticia a través de nuestra fanpage síguenos, comparten los vídeos y dale me gusta a la página y únete a nuestros miles de seguidores que tenemos en la verdad es hecha noticia en la provincia de Suyana, Región Piura volvemos con más noticias del quehacer diario de la provincia de Suyana, Región Piura amigos, seguidores de la verdad es hecha noticia